En 1741 la ciudad enfrente a escasez de agua, debido a ello, el regidor Alfonso García Malaevar y el Alarife Antonio Gardiano solicitan al virrey Pedro Castro la construcción de una presa en el rancho La Hoya Grande. Fue así que en el rancho de La Hoya a las afueras de la villa comenzó la construcción de una presa, esto para abastecer de agua a la población. Fue terminada ocho años después. Las compuertas se levantaban para vaciarla y así poder desasolvarla, mientras que las compuertas principales se abrían para limpiar el cauce del río, personas disfrutaban este hecho, se asombraban del maravilloso espectáculo. En julio de 1747, por primera vez se celebró solemnemente la apertura de la presa de La Hoya, siendo gobernador del estado de Guanajuato el LIC. Lorenzo Arellano. Pronto el fácil acceso a la presa permitió a las personas acudir cada año durante la temporada de lluvias y desde entonces la apertura de sus compuertas ha sido motivo de fiesta y convivencia entre los guanajuatenses. La denominación de fiestas de San Juan y su asociación con la presa de La Hoya, es debido a las sequías que siempre se han manifestado en Guanajuato y sus habitantes se encomendaban a diferentes santos para que mandaran la lluvia. El principal patrono es San Juan Bautista, festejado el 24 de junio y a quien se le agradecía que hubiera mandado la lluvia, ya que en tiempos pasados solía llover de la mitad de mayo a junio. De ahí que pasaron a denominarse fiestas de San Juan y presa de La Hoya. Como ya es costumbre durante la apertura de las compuertas y mientras las autoridades dan la señal con un pañuelo blanco, se escucha el balso sobre las olas, de Juventino Rosas. El 24 de junio de 2013, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, firmó un decreto en el que se declaraban a las fiestas de San Juan y presa de La Hoya y de San Ignacio de Loyola, como patrimonio cultural intangible del Estado. ¡Gracias por ver el video!